Marcos, cuéntanos, ¿qué tienes que hacer? Llegar hasta el suelo y no puedo pasar por aquí. Venga, vamos a ver. Está difícil. Si no estás seguro, borra y empieza otra vez. Venga, piensa. Dejamos a Marcos que es su turno, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Pero si se lo necesitamos cuatro, pues las voy a poner a trabajar. ¿Alguna no ha quitado uno? ¿Por qué? Si se lo necesitamos cuatro, mamá se dice ahí. ¿Qué son tres? No, 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 no. Esta es mi casa. Vale, pero conmigo. Bien, casi, casi, solo sobraba un movimiento. Muy bien.